Un promedio de 100 personas son las que reciben las grutas de nombre de Dios diariamente y se espera que en los próximos días el flujo de visitantes se incremente hasta en un 50%. María de Lourdes Esparza, encargada del lugar, señaló que es a partir de que inicia el periodo vacacional en las escuelas cuando se registra una afluencia mayor de visitantes. A mitad de diciembre ya empiezan a llegar lo que son todos los paisanos, toda la gente del interior de la República, mayormente son los que nos visitan. ¿Qué promedio de personas están recibiendo diariamente? Actualmente tenemos más o menos entre 100 y 200 personas más o menos. ¿Al día? Sí, y en fin de semana son un poquito más. Y ya para la temporada alta pues esperamos recibir de 500 en adelante. Asimismo, el ingreso y tránsito de paisanos en el estado también contribuye al incremento de las visitas y recorridos. Por este motivo es que a partir del lunes 13 de diciembre se pondrá en marcha el horario vacacional de invierno, siendo este de lunes a domingo de 10 de la mañana a 5 de la tarde, excepto el viernes 24 de diciembre que será de 10 a 2 y los sábados 25 de diciembre y primero de enero de 11 a 5. Cabe recordar que además del recorrido normal por las grutas, los visitantes también pueden poner en práctica sus habilidades en el rapel que se realiza en el interior. Para TV Diario, saludos, Ochoa.